Manuscritos, partituras y composiciones musicales forman parte del patrimonio invaluable de las 5.548 obras resguardadas en el Archivo Histórico Musical de la UCR. Desde su fundación, su labor se ha enfocado en la recuperación, restauración y catalogación del acervo musical costarricense. El Archivo Histórico Musical fue fundado en 1993 por la maestra Samira Barquero. Desde entonces se ha preocupado por investigar y recuperar y conservar obras del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Luego, aproximadamente hace unos 10 años, empezamos a ocuparnos del repertorio más nuevo, más actual. Precisamente para celebrar este aniversario, el Archivo Histórico Musical organizó una serie de actividades, como conciertos, conferencias y foros en torno al patrimonio sonoro. Una de las actividades fue el foro La Obra como proceso, manuscritos y documentos históricos, con la participación del investigador y filólogo Mijail Mondol. Creo que es muy importante saber la diferencia entre texto y documento, sobre todo para los investigadores, y para poder enlazar, para poder articular otros saberes, para poder articular la filología con la música, la antropología con la música, la sociología con la música. En la medida en que tengamos una definición más amplia de texto y particularmente de texto musical, más saberes epistemológicos, más saberes transdisciplinarios podemos dialogar con la música. Como actividad de cierre se ejecutó por primera vez en la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles la obra de Julio Fonseca Gutiérrez, que data desde 1938 y lleva el nombre de la patrona de Costa Rica.